Buenas a toda la gente de ABC TV Bueno, acá recién terminado estamos cargando todas las cosas que van a ir al puerto mañana así que bueno, seguimos trabajando nosotros después de la rampa de llegada ahora vamos a dejar todo como para que se pueda ir al puerto de llegada que está a 900 kilómetros acá y una vez que estemos tranquilos de que el vehículo ya está rumbo al puerto ahí sí vamos a seguir acá con la celebración que va a haber un concierto de rock acá en la rampa de llegada entre otras cosas y vamos a estar disfrutando esta noche festejando este nuevo Dakar que culmine